Dicen los futuros, particularmente los franceses, que sus bolsas van a abrir al alza con una clara subida después del resultado electoral de anoche, en el que Le Pen y su partido de extrema derecha ganó más del 33% de los votos. Revalidó, por lo tanto, lo que los franceses habían respaldado en las europeas y le da la oportunidad en segunda vuelta de formar un gobierno de cohabitación con el actual presidente Macron, que ha quedado relegado a la tercera fuerza política, su coalición. Vamos a ver exactamente qué está pasando en estos primeros movimientos. El futuro del CAC 40 parisino, atención, rebota un 2,2%, sí, un auténtico subidón. Es decir, el mercado, la bolsa francesa, da por buenos estos resultados, que se aclare el horizonte y la escena política en Francia. Y ahí tenemos esta subida, que es fuerte, 2,3%, y sigue subiendo entre unos mercados europeos que, bueno, están en positivo. Ninguno tanto. En Alemania, una décima de subida, casi. En España, el IBEX 35 sube el 1,3% en el comienzo del semestre, en los 11.043 puntos. Qué buen momento bursátil, que también tiene su lectura, por cierto, en los mercados secundarios de la deuda pública. Habíamos visto a los franceses sufrir con su prima de riesgo, que se elevaba conforme se acercaba la cita electoral primera vuelta de este domingo. Habíamos visto cómo caía el precio de sus bonos. Bien, pues ahora mismo estamos viendo cómo suben. Suben no con tanta fuerza como la bolsa, pero suben. Y se ajusta a la baja el rendimiento de los bonos franceses. Ahora mismo hasta el 3,28%, desde el 3,30% en el que estaba. No es mucho, son dos décimas. El bono español de dirección está en el 3,40%. Así que nos estamos separando 12 puntos básicos de prima de riesgo Francia y España. Y el euro sube, rebota. Estamos viéndolo desde primera hora de la mañana también. Ahí en las pantallas de XTV, cómo el euro está a unos 0,750 dólares. Enseguida, análisis en clave de inteligencia económica. De la escena francesa, entre otras claves, con Daniel Fuentes, del director de Creative Research. Y tras ser en la gran tertulia de la economía, con Dolores González Pastor, con Héctor Grandes y con Rafael Ramiro. ¡Gracias! ¡Gracias!